Seis de la mañana, cuatro minutos, e inmediato revisamos lo que sucede con el tema del COVID a nivel nacional. Estos son los datos, las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud en las últimas horas, cuando tenemos en la actualidad 28.503 casos confirmados, 7.338 casos recuperados y los decesos ascienden a 913. Este es el panorama en el país. Coronavirus en Bolivia, veamos qué pasa por departamento en el BNI, casos confirmados 3.920, decesos 206, casos recuperados 87. ¿Qué sucede en Pando, al norte de Bolivia? Se han confirmado 513 casos, hay 20 personas fallecidas y 14 se han recuperado. Atención al departamento de La Paz, casos confirmados 2.373, decesos 68, casos recuperados 365. El siguiente departamento en el mapa es Soruro, con 721 casos confirmados, 54 decesos y 107 recuperaciones. Coronavirus en Bolivia, ¿qué pasa en el departamento de Potosí? Casos confirmados 588, decesos 17, casos recuperados 40. Vamos a conocer ahora lo que sucede en el corazón de Bolivia, Cochabamba, con 2.970 casos confirmados, 136 decesos y 117 recuperaciones. Atención al departamento de Santa Cruz, casos confirmados 16.555 hasta el momento, decesos 373, casos recuperados 6.558. El próximo departamento es Chiquisaca, con 470 casos confirmados, 29 decesos y 22 personas recuperadas. Suben los casos de coronavirus en Bolivia. A continuación vamos a ver lo que está pasando en el departamento de Tarija. Casos confirmados 393, decesos 10, casos recuperados 28. A continuación vamos a ver lo que está pasando en el departamento de Tarija.